y bien luego de la presentación de los títulos nos vamos a ir a Puerto Madryn donde se llevó a cabo una conferencia de prensa que ha encabezado Ricardo Sastre que es el intendente de esta localidad y Claudio Vidal que es el secretario general del sindicato del petróleo y gas privado la sesión de un terreno para la construcción de la sede algunas de las cuestiones que se han dialogado que se han acordado en marco de este viaje la verdad que para nosotros un momento muy muy emotivo algo que veníamos buscando ya hace mucho tiempo y bueno agradecido a la gestión de este compañero intendente que tiene la gentileza de ceder tierra justamente a este sindicato y yo calculo que es algo muy muy importante para nuestros trabajadores poder venir y estar presente acá en Puerto Madryn firmando ya este primer acuerdo la verdad que algo muy muy valioso más que nada para la familia petrolera el trabajador que muchas veces tiene la necesidad de salir de la provincia y así que bueno agradeció al compañero intendente no a Ricardo Sastre bueno en primer lugar agradecerles enormemente a todos ustedes por estar aquí presente en nombre de Claudio a todos los miembros y afiliados al sindicato petroleros y gas de Santa Cruz y bueno redoblar la apuesta a ustedes por venir a invertir a nuestra ciudad y nosotros como estado presente tratando de subsanar las requisitorias de quienes deciden venir a Puerto Madryn para para ampliar su gama de posibilidades a los representantes y a los afiliados a un sindicato para poder lograr un lugar recreativo lugar de hospitalidad y que puedan disfrutar también de las bellezas naturales que tenemos en Puerto Madryn en nuestra zona por eso hoy estamos haciendo la tenencia previa a la adjudicación luego la promocación de la ordenanza en el seno de consejo liberante a lo que es un predio de dos hectáreas en el área 18 está comprendido en la zona norte en la avenida península valdés para poder radicar un futuro complejo donde puedan no solamente hacer actividades recreativas sino también poder tener el hospedaje para los afiliados que desean venir a quedarse en Puerto Madryn bien Claudio en este caso cuáles son las características que tienen planificadas en este caso para este camping centro turístico para poder también atraer la visita de justamente los afiliados a esta localidad si más que nada por nuestra parte trabajar mucho en lo que significa el desarrollo turístico más que nada siempre y siempre en beneficio de los afiliados nuestros la historia nuestra por ahí también es muy distinta bastante triste y lamentable trabajadores que han sido privados de muchos derechos durante muchos tiempos la familia que por ahí no se vea beneficiada por el por este sindicato y bueno hoy algo totalmente distinto esto la intención de contribuir por parte de petroleros privados en en este tipo de espacios recreativos de turismo para mí que es algo muy muy beneficioso satisfactorio es bien recibido por parte del trabajador y bueno y más que nada acá en puerto madre no una localidad que se ha desarrollado este bastante bastante bien ha crecido yo he venido otras veces y la vez que vengo veo que es una una localidad que se desarrolla más que nada en la parte turística no y bueno y nuevamente agradecerle al señor intendente que ha tenido este gesto tan importante hay que recalcar algo no son poco los los intendentes o compañeros que están dentro de los sectores políticos que tienen esta intención de colaborar haciendo una entrega de tierras tan importante a sindicato no así que la verdad que muy agradecido un gesto enorme un gesto muy positivo y bueno ojalá que no sea lo único que podamos hacer acá también en puerto madre no si nosotros ya teníamos aprobado un complejo de cabaña hace ya un tiempo lo habíamos hablado en reunión de en reunión en reunión con el cuerpo delegado y la verdad que comenzar con esto en una primera etapa es muy importante hay dos hectáreas es mucho el espacio que hay para poder construir así que la intención es comenzar con un complejo de cabaña ver si podemos instalar en el centro de de estas tierras algún tipo de pileta de natación o algo así algo trabajar mucho en lo que espacio verde y bueno a futuro ver cómo seguimos no esto sería el inmediato no ya a poder tener esta tenencia precaria ya nosotros no nos da el pie inicial para que podamos comenzar a trabajar en en la inversión es una inversión de alrededor de 30 millones de pesos una vez finalizada no porque en una segunda parte está la idea de colocar algún hotel que también va a tener la misma intención de poder este recibir muchas veces a los trabajadores nuestros de santacruz para el intendente ha tenido una gestión sostenida en cuanto al atornillamiento de tierra para con diferentes gremios que por conclusión consideramos que atrae al turismo y obviamente eso atrae aparejado aportes importantísimos para quienes visitan por no más sí así lo entendemos de hecho el área 18 que la llamamos nosotros es un lugar que está por ciento destinado a a parques recreativos para distintos sindicatos y gremios e que deciden invertir en nuestra ciudad y entendemos también que mejora la la oferta y la calidad de hotelería y de la llegada de visitantes a nuestra ciudad por eso es que nosotros no dudamos a la hora de tomar acciones de estas características y que hoy lo estemos celebrando con el sindicato de petroleros y gas de santacruz para nosotros nos deja ser una satisfacción enorme también ¿Cuál es la referencia que se tiene desde ese lado sobre el trabajo que se desarrolla en el sindicato petrolero de santacruz siendo no tal vez una zona petrolera pero bueno muy cercana justamente a la zona donde se realiza la explotación? Bueno sabemos tenemos personas conocidas en común y referencias como para poder hoy hacer desde el municipio este nexo y que podamos trabajar en forma conjunta obvio que siempre tratamos de que haya proyectos confiables y seguros y por eso hoy estamos entregando esta tenencia previa a la adjudicación Bien Claudio en este marco también del trabajo en turismo ¿Cuáles son los otros proyectos que se están gestando en los últimos años y bueno con los que se esperan seguir otorgando este tipo de beneficios a los afiliados? En cuanto a lo turístico En cuanto a lo turístico aparte de estar trabajando en cada localidad donde se explotan los recursos no renovables y que también nunca dejamos de lado todo lo que implica deporte, camping, espacios recreativos también nos estamos extendiendo a la localidad de Piedra Buena, también en Santa Cruz, Calafate donde hay proyectos muy similares a este que estamos presentando acá en Puerto Madre y siempre todo esto es con la misma intención de hacer el aporte social en estructura que merece nuestro trabajador y nuestra familia tenemos una intención de asentarnos a futuro también con algún tipo de inversión acá cerquita en Playas Doradas así que bueno, son cosas que se tienen en cuenta, proyectos que se han planteado ante la estructura sindical nuestra y bueno, y que han sido aprobados como debe ser en su momento por el cuerpo delegado y la misma comisión directiva así que solamente queda seguir avanzando e invirtiendo justamente en beneficio de los trabajadores y la familia petrolera La última de mi parte para la Intendente, estábamos informándonos del crecimiento que ha tenido en cuanto a la seducción turística en la Patagonia y Puerto Madre ha tenido un crecimiento importante en cuanto al último enero, por ejemplo y si mandamos la información, habría rondado en algo así como 100.000 turistas que han visitado en el proceso o en la temporada de verano que ha tenido un significado muy importante para la ciudad Sí, año tras año venimos incrementando la cantidad de turistas, de visitantes para nosotros es un halago, pero sabemos también que cuanto más restricciones tenga el mercado cambiario o el cepo al dólar, se fortalece el turismo interno y cuando hablamos de turismo interno hablamos del turismo en el territorio nacional y Madryn, por suerte, como es Calafate, como es Catarata del Iguazú, como es Bariloche es uno de los lugares elegidos, uno de los destinos de preponderancia y estamos trabajando para seguir fortaleciendo, para seguir difundiendo lo que tiene Puerto Madryn para ofrecer y ese turismo que teníamos en temporada estival por las altas temperaturas hoy también ya se va replicando en las temporadas de invierno, en fin de semanas largos con la llegada de las ballenas, que es un atractivo más para que la gente pueda visitarnos En este caso, siguiendo esa misma línea, ¿con qué se van a encontrar los afiliados santacruceños pudiendo visitar Puerto Madryn, desarrollándole un poquitito más cuáles son los principales atractivos que se pueden encontrar en las distintas épocas del año que sabemos que hay temporadas para cada uno, para distintos elementos Bueno, Puerto Madryn es una ciudad que en la temporada estival, donde mayor afluencia de turismo hay le permite una alta variedad de playas para poder disfrutar de la misma, actividades acuáticas también una vida nocturna interesante para aquellos que deciden disfrutar de la buena gastronomía de la buena hotelería y seguimos apuntando y trabajando para que siga creciendo día tras día y sabemos de que hay mucho por mejorar, por eso cuando hablamos de instalarla como un fuerte destino turístico estamos hablando de dotarla de mayor tipo de atracciones o diversiones para aquellos que decidan venir a visitarla Sí, Claudio, también para concluir en este caso, ¿se sigue apostando la infraestructura como un tópico para poder continuar dejando obras que vayan más allá de lograr tal vez beneficios en el plano sindical? Sí, tal cual, es una de las ideas donde nos mantenemos firmes yo creo que es algo que decíamos alguna vez en campaña y la crítica justamente al sector que se dedicaba a dirigir este gremio anteriormente era eso, la nada en inversión que había y hoy hemos demostrado todo lo contrario, en un año y 7 meses la verdad que el programa de inversión que se ha desarrollado y que ha sido aplicado la verdad que es bastante importante y bueno, nuestra intención es de seguir creciendo de esta forma, entregando beneficio, estructura porque es algo que queda, como decimos siempre, el dirigente muchas veces pasa pero la obra en beneficio de los afiliados y de la familia es lo que va a perdurar durante todo el tiempo ¿Cómo es el proceso administrativo, Intendente? ¿Hoy se entrega de este permiso o explíquelo en palabras técnicas para este primer paso que se da? ¿Y cómo debería de continuarse el trámite para lograr la titularidad absoluta del espacio? Con la tenencia se envía el proyecto al seno del Consejo de Reglarte una vez aprobado se hace la acudicación directamente ¡Bárbaro! ¡Bárbaro! Una vez para acá Una, otra más ¡Bárbaro! ¡Bárbaro! No es el segundo acto... Ahí, está un lado meten mi... ¡Habarísimo! ¡No es el segundo acto! Me llegó una... Yo le dio ganas ¡Ceño! ¡Muy bien! ¡Feliorito! ¡Feliorito! ¡Felicidades! 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 ¡Felicidades!